Siento que eres todo lo que busco, todo lo que busco. Siento dolor en todo mi cuerpo, cuando te alejas, cuando te vas. ¿Cómo decirte, quererte? En francés no encuentro las notas, las letras que darte. No encuentro las notas, quiero te retrouver. Mi cuerpo se muere de no tenerte, mi cuerpo se muere. Mis ojos te ven en cada reflejo, tus palabras en cada canto. ¿Cómo decirte, quererte? En francés no encuentro las notas, las letras que darte. No encuentro las notas, quiero te retrouver. ¿Cómo decirte, quererte? No encuentro las notas, no encuentro las notas. ¡Gracias!